Amigas y amigos, inicia un nuevo año y como es conveniente en estas fechas, es momento de hacer propósitos. Los nuestros están contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, un instrumento rector de todo lo que hacemos. Gracias a él hemos resuelto problemas, enfrentado crisis y contribuimos al crecimiento de nuestro gran Estado. Sin embargo, hay cosas que me gustaría puntualizar en este enero, de lo que vamos a hacer durante los siguientes 12 meses. Vamos a reforzar las acciones en materia de seguridad. Vamos a seguir trabajando en educación, salud y búsqueda del empleo. La infraestructura será también uno de nuestros grandes esfuerzos en este 2016. La seguridad ha sido y será nuestra mayor preocupación. Debemos recordar aquellos momentos que todos padecimos. Balaceras en las calles, persecuciones, guahuilenses desaparecidos, narcotraficantes señoreándose por el territorio de nuestro gran Estado. Lo que les cuento, lo vamos dejando atrás poco a poco. Pero no podemos dar un paso que nos regrese a aquellas terribles situaciones. Por eso en el 2016 entregaremos dos cuarteles a la policía. Uno en Monclova y otro en Piedras Negras. Entregaremos al ejército varios cuarteles. El que construimos en Hidalgo, otro en Guerrero, otro en Allende. También el gran cuartel que estamos haciendo en Piedras Negras. Y uno más que vamos a terminar de construir en el municipio de Juárez. El de Piedras Negras será sitio para que tenga sede un regimiento de caballería. Más de 700 soldados. En este 2016, además queremos construir un megacuartel allá en la comarca lagunera, en el municipio de San Pedro, para más de 3 mil soldados. La seguridad va a seguir siendo nuestra prioridad. Y como lo dije en mi campaña, de ella me encargo yo. En el tema de educación, que es tan importante para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestras jovencitas y nuestros jovencitos tengan un gran futuro, pondremos un gran esfuerzo. El presidente de la República echó a andar un gran programa para restaurar escuelas. Nosotros también invertiremos en eso y en la construcción de aulas. Con él, estamos haciendo siete grandes universidades. Un esfuerzo que nunca habíamos hecho en nuestra historia los coahuilenses. Pero también en este 2016, en Acuña, Coahuila, echaremos a andar una nueva universidad. Que le sirva a esa gran frontera para que su juventud forje un buen futuro. En materia de salud, hemos entregado dos hospitales. El de Piedras Negras y el de Torreón. Y ahora mismo construimos uno en Saltillo para las niñas, niños. Además, ahí en Saltillo, un gran centro oncológico. Ese que va a servir para que muchas mujeres y hombres no tengan que salir de nuestro estado para tratarse. En materia de empleo, hemos logrado nuestra meta. Pero estoy claro que necesitamos más fuentes de empleo y más lugares para que nuestros jóvenes se ocupen. Por eso, seguiremos promoviendo a Coahuila, este gigante en el que vivimos, para que llegue más inversión. Para que tengamos mucho más riqueza y mucho más trabajos formales. Amigas y amigos, la infraestructura va a ser una prioridad. Ahora estamos construyendo una carretera que va de San Pedro a Cuatro Ciénegas. Esta que es compromiso del presidente Peña. Y que se va a consolidar como una gran vía que acerque la comarca lagunera con Monclova y Piedras Negras. También seguiremos construyendo obras viales en todo el estado. Destaco las de la comarca lagunera, pero también las que vamos a realizar en Acuña y Piedras Negras. Seguiremos trabajando fuerte para que todos tengamos un Coahuila mucho mejor. Para que en todas partes, en las comunidades del desierto, en el lejano campo y Sierra Mojada, lleguen los beneficios del desarrollo. Seguiremos trabajando para que la carbonífera crezca, busque nuevas opciones, se consolide como un gran centro energético y le permita a los habitantes de esa gran región tener un mejor futuro. Amigas y amigos, este inicio de año vamos a redoblar esfuerzos. Dejamos atrás, seguramente, muchos problemas. Le dedicamos mucho tiempo a resolver situaciones añejas, sistemas pensionarios caducos, problemas financieros, la inseguridad. Es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de construir un mejor Coahuila. Es tiempo de ver con alegría y optimismo el futuro. Con ese optimismo, que nuestros abuelos dieron a Coahuila un gran estado. Que tengan todos un gran 2016. Gracias. Gracias.